Buenas chicos, bienvenidos de nuevo, vamos a jugar otra partida aquí en Alcalá y en esta ocasión tenemos aquí a Miguel No nos hemos enfrentado nunca, ¿no? No, es la primera vez, nos estrenamos hoy Y bueno, cuéntanos el escenario que ha tocado, más o menos Ha salido choque a la luz de la luna, que es muy romántico aquí a la luna Los puntos de victoria van a sacar al 25% Y los puntos de victoria son causar heridas al líder enemigo un punto Dos si lo matas Tres por demoralizar y cinco si tú no lo estás Y un punto de victoria si al final te queda un héroe en la partida Tres si te queda un héroe y además matas más que el otro Y cinco si mantienes un héroe con vida y el otro no ha matado a ninguno Bueno y además este héroe tiene una regla especial, ¿vale? Que quiere representar un poco que la partida está jugándose bajo la luz de la luna Ni disparos, ni poderes mágicos, ni las reglas especiales pueden tener objetivos a más de 12 hueves de distancia Pero los disparos, si disparan dentro de estas 12 hueves tendrán más uno para ir, ¿vale? Los dos tenemos arcos, porque tú creo que sí que tienes que disparar Tengo cuatro, tengo cuatro culetinos Bueno, yo tengo un poquito más, pero bueno, vamos a ver si esta regla nos ayuda Y nada, Miguel, vamos a ir al play y a jugar Bueno chicos, os voy a presentar mi lista de Isengard Por la izquierda tenemos la compañía del Caudillo Dunlendino Que va acompañado de 12 hombres salvajes de Dunland Sin equipo ninguno Luego tenemos de líder a Saruman dirigiéndoles Va solo, a caballo Y la última compañía es Cildan Matalobos A caballo acompañado de 8 Dunlendinos con escudo Y 4 Dunlendinos con arco y escudo, por si acaso Y el bono del ejército no lo puedo utilizar Porque no tengo la palabra clave Isengard al ser Dunlendinos Pero bueno, tengo odio a Rohan que tienen los salvajes Que bueno, que eso al ser temático va a estar chulo Bueno chicos, como podéis ver Esta es la fuerza con la que voy a enfrentarme a Miguel Es una lista pura de Rohan Que está formada por 3 compañías Aquí a mano izquierda tenéis la compañía de Caudret Que está montada en caballo con escudo y con los venablos Acompañado de 5 caballeros, 5 jinetes también de Rohan con venablos La compañía del centro está liderada por Cauden, rey de Rohan Que es mi líder Que está también full equipo, un caballo con barda, escudo, armadura pesada También con otros 5 jinetes con venablos Y la última compañía, que es mi preferida Está liderada por Elfgem Que está montado a caballo Y bueno, ya sabéis que es el mejor lanzador de venablos de toda la Tierra Media Espero que haga su faena contra este ejército de Dunlendinos En cuanto a algunos del ejército Simplemente comentar que al ser lista pura Toda la caballería de Rohan tendrá más 1 de fuerza En el turno en el que cargue Vamos a dar comienzo a la partida Es decir, simplemente que has comenzado desplegando tú Y lo que has hecho es simplemente colocar a Saruman Sí, he colocado a Saruman Sí, he colocado a Saruman primero para ver qué hacías un poco Pero bueno, tampoco tenía muchas opciones Y nada, nos hemos ido alternando De manera que bueno, has acabado tú ahí con el núcleo central De Dunedinos salvajes Y yo me he puesto aquí en 3 lupitos Pero bueno, que están bastante bien cerca Sobre todo para aprovecharme de algunos de Cauden Así que nada, vamos a empezar con la iniciativa del primer turno Si te parece Muy bien Vámonos Vamos ahí Todo tuya Venga, vámonos para allá Yo no hago nada Estos arcos creo que llegan a 24 Sí, pero acuérdate que es de noche Sí, es de noche, son 12 por cojones Nada, vamos a mover A ver qué tal se porta Elfgen Elfgen, hay que estrenarlo Siempre cuando estrenamos minis suena en palma Te vienes arriba, ¿no? Te vienes arriba echándolos pa'lante Exactamente Pero bueno, vamos a ver qué pasa Y nada, este es en verdad No sé qué hacer Bueno, todavía estoy un poco lejos ahí para lanzarte Sí, pero ese Como no veo, si pudiera ver todavía te pillaba Se ve que tiene un poco de fijación con Cauden Tú después llegas Vamos a ponerlo Bueno, porque no ha venido Grisma Si llega a venir Grisma Ya, menos mal Creo que no estaba invitado Pues nada, Miguel Vamos Yo todo para adelante Cuanto antes lleguemos Menos flechazos me como La verdad es que es una partida temática, ¿eh? Sin querer Sí, la verdad es que ha quedado una partida muy chula Los arqueros como no pueden disparar Yo solo llevo 17 minis Son muy pocas Pero bueno, es que he tenido que llevar Los héroes así Sí, bueno, que ya hay que meter mucho héroe Y al final Pero bueno No está mal, no está mal Son héroes que pegan bastante Y nada, chicos Recordad que básicamente Se trata de matar héroes Sí, de monarizar Lo que más puntual son los héroes Y que no te maten héroes También es tan importante como matar Vale, con Saruman voy a tirar Lo de causar terror, ¿vale? De la hora aterradora De la hora aterradora A dos o más Vale, gratis Sale Entra con cinco Muy bien Estupendo Pues nada Pues ya está Al turno dos Tira la iniciativa Dos Toda tuya Nada, nada Ya prefiero ver qué haces Quiero empezar Y nada Es que estos mintingis Disparan un poco río Disparan a cuatro más Cuatro más Y tú por fuerza vas a tener que venir Lo que pasa es que es a doce Estos Vale, me voy a mover menos de la mitad Vale ¿De acuerdo, Miguel? Cinco Cinco Déjame aquí Aquí Me ha venido porque me estoy acercando Y sin querer Hay esterografía Entonces la carga no va a ser tan libre Como yo voy a querer Bueno, pero peor hubiera sido terreno difícil Es un bosque pero poco frondoso Y el problema es que ya está El hijo de Saruman Y estos tres No nos voy a mover ¿Vale? Estos tres No mueven Te toca a mí Pues vamos para adelante Véanme primero para luego Si van a poder disparar estos En principio sí Voy a moverlos un poquito Para aprovecharme de la cobertura Pues ya que van a morir por lo menos Y por aquí Estos luego puedan disparar Pues vamos a ir para adelante Con todo Tenemos que aguantar este turnito De disparos Sí, es lo que tienen Tienen que tener un turnito que aguantar Y el tema es que ha movido Entonces en un principio es más complicado Bueno, pero Este por aquí detrás Que tampoco hay que volverse locos Vale Vale, sí, también es por aquí Y nada, sorprenderme Y bueno A ver Espera A ver Esto lo voy a mover también ¿Vale? Porque me he quedado aquí un poco Sí, me he quedado aquí un poco Vale, a mitad Ha cubierto Pues nada Y con Saruman Pues qué hacemos Vamos a ver Vamos a intentar Sí, vamos a intentar Tirar un proyectil mágico A este jinete Para tirar a Coden al suelo Vale Voy a mover hasta aquí Que son 5 pulgadas ¿Vale? Que estoy a 12 Bueno, del jinete este realmente Vale Y vamos a lanzar un proyectil Con el gratis Y uno más ¿Vale? Vamos a asegurarnos A cuatro más Pues a un 6 Entra Entra Tiro un dado A ver Porque si es un 1 Si es un 1 Me queda ahí Es un 1 Vale, bueno Esto es de los antiguos Sí, sí No, no Esto es de los antiguos Nada Se choca contra la roca No pilla a Coden Bueno Este en un principio Eso, se caería al suelo Pero tira bien Vale Tiro el impacto de fuerza 5 Vale A 4 Y el de fuerza 6 contra la roca Pues a 3 Nada Se queda en el suelo Se queda un poco aturdito Y vamos a poner este también Y bueno Saruman se va a mover un poquito Para no Bueno Y ahora otro turno Ya que te has salvado colega Pasamos a la fase de disparos chicos Y recordad que Coden se acaba de salvar de una buena Nada Vamos a empezar si te parece bien por esta zona Que recuerda que no habían movido Sí Y bueno Decir que los venabros llegan a 8 Por lo que con este sí que voy a lanzarte un venabrazo aquí Vale Sigueis con cobertura Vale Con la roca Vale Y después los otros dos arqueros Van a ir a ser esos dos ledinos de ahí Vale De manera que Los dos arcos primero Como no habían movido Van a 4 más A esos ledinos Vale 1 1 Y que defensa tiene Defensa 4 Ah no 5 No 4 Porque llevan escudo pero arco O sea solo 4 5 ¿No? Sí 5 más 1 por el escenario A 4 4 Madre mía No está mal No está mal Primera baja Primera baja Nada El venablo este aquí Vale De fuerza 3 Pero bueno Primero tiro a veces que impacto Un más Que impacta Pasa a la piedra Pasa Y ahora sería De fuerza 3 a defensa A 5 Con el más 1 A 4 A 4 Vale Bueno Uno menos Madre mía Van cayendo Van cayendo Este turno tengo que aguantar No ha quedado otra Y nada Estos 3 penablos Pues voy a tirar a 3 A 3 dos ledinos de ahí Vale Lo mismo A 4 es porque no tiene penalizador Ah espérate Si que tiene penalizador Sí bueno Porque no es en la carga Cuando no Entonces irían a 5 A 5 Los 3 Nada Entra uno Y le pego A 4 A 4 al que tú quieras Por otro Más cositas Pasamos a esta parte de aquí Dos benablos Vale Voy a ir a los de escudo Vale Lo mismo A 5 Nada Este también llevaba benablo Y mi nave tú Yo creo que sí que lo ve Sí Por el medio Sí Pues nada Zeodred A ese Nada Zeodred Si es que muero en la tenis Y el delante Vale Ese sí que lleva con el benablo Y el resto pues dispararé los que pueda Vale A 5 entra Vale Y a 4 Igual que antes Bueno Pues este muy Vale 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 Limpia que están haciendo aquí A mí me recuerda esto de este nada Feli Sí sí Les han pillado por la noche Y estaban desprevenidos Nada Estos dos Disparo con arco al salvaje Vale ¿Te parece? A 5 Nada Y después Y después aquí si quieres No vamos a disparar Porque hay muchas coberturas Y nada Esos dos Nos dejo Vale Venga Disparame con lo que tú puedes Venga Con lo poco que me queda Te disparo con este arquero Que ha movido además A 5 Nada Y con estos dos arqueros Te voy a disparar aquí A este de aquí adelante Pues nada No impacta a nadie Pues nada Vale Empezamos el turno 3 A ver la iniciativa Que esta es importante Vámonos 5 A ver 3 Venga venga Hay que gastar Hay que gastar A ver que pensemos Que gastamos Tengo mi núcleo de héroes aquí Y creo que voy a gastarlo Con el hijo Con Ceodred Que más o menos Menos a estos dos Y la parte está aquí Venga Pues yo gasto un punto de poder Con Ceodred Te voy a gastar antes Uno de voluntad He gastado uno de voluntad Con Sarma Sí Va a ser gratis Vale Yo con Ceodred Uno Pues nada Como tienes tu iniciativa Sí voy a gastar también Sí lo voy a gastar Con el capitán Vale El capitán Caudillo Dundendino Que es el que está en el medio Pues venga bien Vale Pues tiramos Uno, dos, tres Para mí Para ti Vale Esa es la Ceodred Esa es la Ceodred Recordad chavales Hay que tirar Hay que mover primero el héroe Que yo creo que ya voy a Cargarte O sea Si nada Hasta la con De hecho este tiene una regla Que tiene que Que está obligado Tiene que cargar si puede Ceodred vale Tiene esta Exactamente Tiene que cargar Y además En el turno en el que carga Puede repetir Todas las falladas Vale Sí, sí Va bien ¿Ves que llega? Sí, sí Llega ¿Te parece bien? Sí Vale Vamos a tirar un Un venabrazo Vale Siempre Recordad En la fase de movimiento Para los venabrazos Te quedas a uno Vale Y venabrazo Sin penalización Nada Este no quiere Tirar venados Bueno Cargarte que es lo importante Vale Ya me tengo que quedar Con todos a seis Hemos dicho que llegaba A estos Sí De manera que nada Vamos chicos Para adelante Vamos a probar Si pasa Yo no tengo Una de mis dudas Sí Sí ¿No? Sí 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 Esto Raúl se acordará De ahí que está hecho Sí Vale Llegar Llega Vale Elfgen si quiere Elfgen no llega Vale Pero antes de todo Te tiro un uno Vale A cuatro más Bueno Venga Venga Dale a uno Que si no Eso por aquí Y después el cabrito de cierta Me va a hacer aquí mucho Lo estoy viendo Bueno Bueno No sé Tiene golpe loco Ceodred ¿Verdad? Ceodred Sí Tiene golpe y desafío Bueno El desafío ahí Nada Puedo estar puro Vale Para acá Vale Vale Y no sé si probar La regla Es que ahí creo que no llega Tío Qué pena Ya justo a ese Es que tiene que pillar la curva Yo creo que no llega ahí Bueno No pasa nada Ya Estrenaremos al general Por un momento Ahí lo vemos Aquí Este se ha quedado seis ¿No? Sí Estupendo Vale Y nada Es que me da mucho miedo Saruman Tengo muchas malas Tengo muchas malas experiencias Pero yo con la magia La verdad es que no lo mío Tengo muchas malas experiencias Con ese No de mi estilo La magia No Te la traigo aquí Vale Nada Y estos dos Este sí que lleva Este sí que lleva Sí Bueno Me lo hablo Me lo abrazo Impacta Y ese matas A treses Porque vas a cuatro Vas a más uno Uff Venga Venga Vale Te voy a guardar aquí Y guardar ahí Y voy a guardar aquí Vale Y después me falta este mindingui Que nada Me voy a venir aquí A cubrir Huecos Este Se levanta y puede mover tres Y me quedan Estos dos Sí Vale Y este está aquí No nada Vamos a Este Te carga aquí Vale Vale Alza me lo hablo Nada ¿Dónde está el gem? Y ¿Dónde está nuestro rey? ¿Dónde está nuestro rey? Aquí Es que me la van a rodear Bueno Es Teodén Tío Vale A ver Es Teodén Es Teodén Nada Te toca mover con todo a ti Vale Bueno El movimiento Hay que hacerlo bien El movimiento lógico Pero bueno Más o menos Puedes decir que no te sigan Sí No Por eso Yo creo que más o menos Era este ¿no? Sí Era el capudillo Vale Pues nada Vamos a Lo digo porque te ata un poco el movimiento Yo no sé si a lo mejor te interesa moverle al solo Sí, no, lo voy a dejar Yo creo que Lo voy a dejar aquí Vale Para que Para que llegue un poco ahí a los A los caballos Y te voy a cargar Pues a ver Con este Te voy a cargar ¿Ya la cargas todos menos? Sí, a los alqueros Nada Este por aquí Este por aquí Este se va a venir aquí A rodear a Ceden A ver si Vale Este por este caballo ¿Qué hacemos con Saluman? Esa es la cosa Que no sé No sé No puedo romper balas aquí Vale Pues este se va a venir por aquí Zirdan Va a venir aquí a cargar A este caballo Que nos pasa por ahí A este Sí, al Al que va bien No, perdón, perdón Vale Y aquí pues vamos a rodear un poco más Este viene por aquí Madre mía, madre mía Bueno, o sea Estos dos contra ese Y aquí ya lo que me entre Y por este lado Pues Bueno Pues Vamos a ver Este por aquí A ver si el odio a Rojan Vale para algo La verdad es que se arregla mola Les da mucha vida A los trabajajes A ver si Si te sale guay Si por lo menos Le ponen algo ahí Este aquí Es que estéticamente Me mola un montón Un ejército Sí, es un ejército muy chulo Para potenciar el juego Porque si no No juegas con ellos Claro Vale Y bueno Vamos a Con Saruman Vamos a gastar Le vamos a lanzar Un proyectil A Elgen Que ya que Ha venido Nueva Me voy a acercar un poquito Vale Para que se choque Contra la piedra Un poco Bueno Lo he tapado De algo Vale Lo voy a poner ahí Con el venablo Vale Gasto Gasto Uno y el gratis Vale Vale Pues nada A cuatros Ah Repite un dado Por la magia Mira Justo Mira no No sé quién te lo ha podido No voy a gastar poder Vale O sea Te dejo el 4 Vale Yo gasto mi único punto De voluntad Vale Y yo confío en que voy a sacar un 6 Es elgen Es un estreno Mira eh Como se vea al suelo Está pintado ¿No? Está pintado Vamos chicos Oh Que suerte Vale Es la capa de barniz Que le puse Vale Y con Saruman Pues bueno Vamos a dejar por aquí Tampoco nos vamos a ver locos Sí, sí Tú déjalo que le tienes menado Déjame por ahí Y bueno Me queda aquí uno Este no hace nada Vale Por si acaso Para proteger un poquito En principio Tú también tendrías que mover esto Si quieres Vale, sí Es mi turno Pues nada Los arqueros se van a venir aquí A ayudar a Saruman Vale Y con este arquero Pues vamos a cargar aquí Vale Yo muevo los 5 Vale Vamos a ver si quieres primero Esto de aquí Es más claro A flanquear Es verdad que hay un lago aquí Sí Por ahí más o menos No me da tanto miedo Vamos a meterlo De acuerdo Te faltaban aquí estos Y ahora estos 3 Pues nada, mira Uno Qué pena Círnam Voy a pillarte Estratégico, eh A ver, chaval Este sí que llega Por ahí Mira a ver si llega a dártelo Yo creo Me lo digo Te has rodeado la piedra Ahí Yo creo que sí que llegará A este, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, eso sí Vale, entonces nada Eh, te cargo Dándolo en algo primero Vale 4 más Joder, macho Vale Y estos de aquí Pues la verdad es que Como no pueden hacer muchas virguerías Van a mover Y esto Y esto sí que voy a ¿Vale? Cuál es que está cargado Sobre todo Digo por el bueno Sí, vale Un cargo a todo Menos estos dos Bueno, pues vamos a la fase de combate Porque disparo No puede disparar a nadie Está todo el mundo en combate Vale, mando yo Entonces Hacemos aquí un combate Con Codred ¿Vale? Yo creo que Puede salir guay Sí Y yo voy a hacer uno también Con Cilidán ¿Vale? Que está con un tío a pie Y que bueno Vale, estuve Me voy a matarlo Pues nada Tienes tu iniciativa Pues tirá A ver quién hace Primero Tiramos Vale Pues empezamos por ahí Serían Yo he cargado Tengo dos ataques Más uno por cargar Y el otro Vale, me voy a escudar Muy bien Vale Pues un 6 Ganaría yo Porque tengo combate 5 Va al suelo ¿Vale? Y acabo de hacer Y Digamos Bueno, ya veo 5 Bueno, tiene fuerza 5 Se acaba 4 Incluso Bueno, sí, verá Sería dobles Vale Pues nada Mira a ver dónde te mueves, tío Vale, pues a ver ¿Qué hacemos con este? El que había cargado Ahora este, ¿verdad? Ha cargado este Sí, ¿no? Vale Pues voy a cargar con este Por aquí Vale, me quitas la carga Vale Y con este Y voy a meter otro apoyito aquí Vale Sí, perdón Pues nada Vale, pues vas tú con 0 Si te parece bien Vamos a hacer el siguiente Vale Eh, 0,3 del bruto Tiene tres ataques Más uno Por haber cargado Sí Es una apisonadora Y el caballito de ahí Tiene fuerza 5 Y se pita los pañales para ahí Pero bueno Lo puedes ganar con un lado A ver qué pasa Vale Tigo A 6 Todo tuyo Va al suelo Esto por 2 A 3 O sea, vas a 3s A 3s Con el más uno Ah, no voy a ver Sí, sí, no No, 3s Bueno Bueno Si con una Y estamos ahí discutiendo Si cabía o no cabía Yo creo que si te cabe Sí, para tocar a los dos Y te quito esto Lo que no querías que pasaras Pero sí, sí Vale Te cargamos a ver Este se pararía Empezamos por aquí mismo Vamos de izquierda a derecha Me has quitado la carga De un dado Un uno Estupendo Vale, bueno Gano yo automáticamente Pues te pego Cira en el rojo Al jinete Vale El siguiente Pues va a ser uno para uno Porque te he cargado yo ahí Un 6 Vas tú Te gano Te pego Nada Estupendo Vale, aquí también te he cargado yo Que era el único que faltaba Pues dos guerreros Un 5 Recuerda que tienes el odio Sí Tengo un más uno para hervir Si voy a 5 Pues a 4 Pues muerto Voy a jinete siempre A no ser que sea un héroe Pues Ahí, ahí Que me han cayendo El rodeado Vale Primero Coden A ver si le sacamos alguna heridita Vale, he cargado ¿no? Si Tienes 3 ataques Bueno, lo he dicho Tiene 2 de base Es menos poderoso que elijo Así que nada 3 por cargar Pues vas ¿Puego? Sí Un 6 más Esto para ti De manera que nada Me tumbas a los 2 Tengo 6 ataques ¿No? Sí, vas de 2 ¿Vale? Muerto Muerto Entonces el otro Muerto Bueno Ahí he pasado Lo que tenía que pasar Vale, pues vamos con este ahora Que son 4 dados Había cargado yo ¿no? Son 3 dulendinos Sí Tengo 2 Yo un 3 Un 6 Vale, me están haciendo los héroes Aquí Bueno, da igual ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí Yo creo que sí Se puede echar así Lo que pasa es que no sé Si me conviene Vale, te pego con El negro va a 5 ¿Vale? Que tiene forma 4 Los otros tienen el más 1 A 4 Es que chicos Se parecen chasers Pero son No, no, no Esto no No funciona Vale ¿Este? Ese, uno para Bueno, tú me has cargado Vale 3 2 Vas tú Me tumbas Cuarto 1 contra 1 Vale Y el 5 5 para ti Porque tienes Ace de cerca Vale Te pegaría a doble esto A 4 sí A 4 ya me vale Sájate Vale Vale El de Codred Son 2 Madre mía Codred Venga A ver si le matamos algo Nada Vale Pues nada A 3 es Y A 3 es Vale Ahí me has cargado Pues 1 para 1 Nada Para ti Vale Pues nada Iría el doble de esto Vale Y ese último también Este lo has cargado tú también Sí Pues 2 2 sobre 2 Y un 6 Un 6 Ganas tú Sí No, combate 3 tengo Tú tienes combate 4 ¿No? Entonces la cerca de Codred ¿Pero esa cuánto es? A 12 A 12, ¿no? ¿Es a 12? Sí Qué bestia Yo pensaba que tiene Sí, lo tiene en el perfil De la tropa, creo Pues 12 es un Unos metros de caballería Y es a 12 Sí Buenas Sí, pues está 12 Buenas Sí Pues nada Te tengo 2 al rubio Vale ¿Muerto? ¿Lleva escudo? Sí Pero además no tiene Como al llevar al arco Nada Y nada O dos muertos Pues nada Yo creo que ya estoy casi hasta demoralizado Pero bueno Bueno, pasamos al siguiente turno Cuarto turno Y decir que en un principio Tú ya estás demoralizado Sí, demoralizado por 1 Decir que la partida no acaba aquí Acaba el 25% Y nada Vamos a ver la iniciativa A ver qué es lo que ocurra A ver si por lo menos Un 4 Por lo menos La tengo yo Y nada Recordad que Saruman no tiene por qué chequear Lo que pasa es que Si recordaréis chicos En las últimas tags Aclararon que Saruman Aunque no tenga que chequear ahora Puede decidir hacerlo Para salvar a los compañeros Solo tienes que estar en tu mano A hacerlo mal Pero al ser leyenda Pasaría el primer chequeo Gratuito O sea que Recordad chicos que los usuarios de leyenda Tienen una regla especial Que la primera tirada no la hacen Lo pasamos Vale Pues Activar me imagino Sí la vamos a activar Yo creo que llegará A 6 o a 12 A 12 A 12 Pues la llega a todos A 12 A 12 Sí También a los héroes Vale Es verdad Si tiene La bota Sí Vale Pues nada chicos A ver Voy entonces A ver que pensemos En acciones heroicas Yo voy a hacer uno con Con Zéudel Que no voy a gastar algún Movimiento Vale Pues yo voy a hacer uno también Con Saruman Vale Pues de manera que has gastado un punto Con cada uno Sí Vale pues nada Tiro Tiraría Yo No Vale 1, 2, 3 Para mí 4, 5, 6 Para ti Vale Estamos para ti Menos mal Vale pues Saruman A ver que hacemos con Saruman Porque hay mucha gente ¿Quién lo ha hecho? A Zéudel Lo ha hecho ¿No? Face to face A ver que pasa Bueno llegaría Todo menos a Zéudel ¿Vale? ¿Para qué dices? Para el movimiento Ah sí Sí Bueno luego ya Este es el único que se queda afuera Justito Sí Sí Pero bueno Como que si te bloqueo ya Zéudel Ya puedo mover Pues Bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Bueno ya no está la cosa muy Tienes que acertar este en matar No no estoy Matar héroe Matar héroe Matar porque si Si me desmoralizas Bueno perdón ¿Qué matar héroes es este? Claro claro Bueno también desmoralizar Desmoralizar también Pero Vale pues Te voy a Intentar lanzar un proyectil mágico A Saruman O sea perdona A Zéudel A Zéudel ¿Vale? Y como está la cosa muy mal Muy mal Vamos a tirar El gratis y dos más ¿Vale? Vale De manera que Te quedarían dos Vale Sí Pero como está Pues nada Tírame ¿Vale? Pues muy bien Muy bien Muy bien Nada No voy a gastar poder Porque Se puede ir de madre Así Ah bueno perdón Repito Repito Me dice Bueno nada Ni con esas Ni con esas Bueno Vale bueno Pues a ver Qué catástrofe Madre mía Miguel Sí sí Esto no está saliendo nada Tú vas a querer a Saruman Y está ahí Nada bueno Vamos a dejarle por aquí Que aquí está bien Donde está Yo es que también Me he asustado Después de lo que Y vamos a A ver qué hacemos A ver qué hacemos A ver qué hacemos A lo loco Bueno Zéudel A ver si Edgen puede hacer algo Porque está ahí Pobre Tito Chonagún Tenía ganas de lanzarme La bros tío Vale Este va a cargar a estos dos ¿Vale? Este va a cargar A ver A estos dos Para quitarte gente Este tío va a venir aquí A estos dos Vale Y por aquí Esto como se separe Bueno vamos a ver Porque a lo mejor Luego se separe De alguna otra manera Este viene por Cedred Y por aquí Pues Te vamos a cargar Este por aquí Este se viene aquí Este por aquí Y nada Pues vamos a intentar Aguantar un poco Recuerda que estos dos En un principio Bueno sí Estos dos no llegarían Ahora Como te he bloqueado Porque luego Moverías tú Sí Movo yo Los dos que me quedarían Sí Los dos que me quedarían Vale O sea Esto se tiene que quedar A seis de Saruman ¿Vale? Y ahora ya Pues Te movería con este por aquí Vamos a quitar la carga Y con Firdan Con Firdan Es tu mejor bazador Ahora mismo Sí pero Está una cosa Aquí te sale Dejale ahí Que está muy bien Vale pues te cargo ahí A este jinete ¿Vale? Vale Estupendo Y ya está Nada más tú Con los tuyos Vamos a mover Este va con este ¿Vale? Mira si te parece bien Este va a ayudar Y te va a quitar La cierta de aquí ¿Vale? Vale Más cositas Este Voy a darme aquí una carga ¿Vale? Vale Y después Pasa por aquí En otros servers Yo creo que sí Sí Mira Yo creo que Sí, sí pasa Vale Se ha movido todo su movimiento Este más yo mismo Y Aquí está lo más chulo de la partida Voy a mover Es que si mueve todo No puedo disparar Pues disparar Venarlo sí Venarlo podría dispararlo Venarlo aunque muevas todo Te deja dispararlo ¿Pero en la fase de disparo? En la fase de disparo Pero con penalizarlo Pues nada Vamos a Vamos a vernos aquí ¿Vale? Y a 8 que estoy Pues te voy a tirar un benagazo En el pecho Y en verdad Este Se ve el flipado Te está flipado Por aquí me llaman flipado Pero bueno Ya veremos Bueno Ahí es muy bien Tiene que aguantar Saluman tiene que aguantar Ahí como sea Bueno Si te parece bien Vamos a pasar directamente A la fase de disparo Normalmente hay uno Y benaglos no se me ha olvidado Ninguno Porque ya estaban todos parados Venga vamos a lanzar Vale con el gel Ahí vais Espérate Es que voy Este tío con toa Va a 3 más 3 más a 4 Por mover Lo único que luego tiene más 1 para ir Pero bueno Y además este loco Tiene penalizar el loco menos 1 Al mover y disparar Ah pues entonces Mira Es verdad Yo creo que en la fase de disparo Los benaglos Si que penalizan Si si en la fase de disparo Tienen menos Entonces como estamos en la fase de disparo Si que me penalizan Pero a ese de este Vale muy bien Entonces voy a 3 más Repito para impactar Repito para ir Y en la trayectoria Vale Bueno al pecho de Shorman Venga Vale Entra Entra Trajectoria Trajectoria Caballo O de arriba Como podéis ver He sacado un 1 Y lo hemos estado revisando Y cuando disparamos A las miniaturas de caballero Recordad Que 1, 2 y 3 Se pega a la montura 4, 5, 6 Al jinete Esto pone en el reglamento Que se trata como un chequeo De la trayectoria Entonces Elfhem Si que puede repetir Este En este caso La tirada que he tirado Vale Entonces nada Vamos a ver si con suerte Puedo dar la Shorman Que es mi objetivo Y si no pues nada Pues vale Tampoco está mal Tampoco está mal Ahí estamos Saruman Bueno El gem acaba de impactar Ahora vamos a tirar Para el herido Vale Esportar menos los 3 A 5 A 5 Y con el más 1 De la regla del escenario A 4 A 4 Y repitiendo Repitiendo No está mal No está mal Vale 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 Al pecho Vale Pues voy a gastar un destino Vale No sale el destino Voy a gastar otro destino Voy a gastar el poder Porque si no Todavía te doy puntos ahí de gratis Te la deja Miguel Te has quedado con un destino Y un poder Vale Un destino y un poder Eso es Vale Bueno chicos Tiene Miguel la iniciativa De manera que yo soy el que dice primero las accesoritas Céoden Ha visto que Oskens ha venido de arriba Y dice yo no soy menos De manera que va a estar en un combate Heróico con COD ¿Y tú Miguel? Yo sí Voy a hacer otro con Cirdan Vamos a intentarlo Aunque no tengo el bono Pero Vamos a ver si Me acerco un poco Pues nada Tira Vale Tiramos Pues un 6 Vas tú Yo tengo solo dos ataques Vale Sí Dos contra dos Dos contra dos Vámonos Bueno Vamos a intentar A ver si Nada Todo tuyo Hormigo me echas para atrás Y nada Te voy a contar los dos Eso es Puerta cuatro Vale No has cargado Bueno A este irías a cuatros Y a este a cincos Vale Pues el dorado A cincos Vale ¿Vale? Vamos Vale Esto no repite Céoden Ha hecho un combate Ahora tendréis porque no le hacía mucho caso Vale Pues ahora mi combate Vale Sería dos ataques Contra uno Un cuatro Un dos Te mataría a cuatros Uff Joder Nada Tienes este de combate Nada Porque si no me queda un poder Vale Pues nada Venga pues Este de aquí Contra dos Está atrapado Está atrapado yo creo Los tíos Nada Para ti A cuatros a este A cincos al otro A cincos Nada Vale Uno para uno Aquí te he cargado Eh no te he cargado yo Estaba aquí antes Que había venido Nada Para ti Para ti A cuatros Nada Bueno estoy librando Dos para dos Aquí sí No no He cargado yo He cargado yo Vale Yo un tres Maravilloso Perdón Bueno El cinco me vale Vale Son a cuatro Por el más uno para herir Muerto Muerto Gracias Venga pues Vamos por aquí El caudillo Venga que necesito Que se mate mucha gente Que lo habíamos dejado Contra dos Si caudillo Contra dos jinetes Que le he cargado yo Un cuatro me vale Vamos a inventarlo Bien Y ahora el caudillo Mata a cuatros Eh sería De uno en uno A cuatros Gasto poder Gasto poder Sí Me necesito matar gente Como sea Vale Y el siguiente a cuatros Muerto también Venga que caudillo Ha matado caballos ahí a panes Ha hecho lo que ha podido Vale Ceodred contra uno Venga pues nada Te he cargado yo Tíralo Tres nada para ti Vale Te pego Cuatro Muerto Ceodred Pues ahora Por cargar Bueno Bueno no está mal Por lo menos aguanta un poquito Me han matado siete Este turno no se ha dado mal Este turno está bastante galleto En cuanto no carga Lo malo Eh venga chicos Vamos con el siguiente turno De iniciativa A ver si Estoy demoralizado Pues hay yo Un seis Un seis Para ti Vale pues yo voy a gastar El último punto de poder Con Salomán Para hacer una acción heroica Un movimiento heroico Se queda así Y yo El tema es que está Mal colocado Está de ejemplo Tampoco feo De nada Bañar mucha barbeta Pues tengo que hacerlo Con Edgen Tío Porque así te chapo Te chapo Y le danza un benablazo No Venga Es como te gusta Lo benablos Pues a mi nunca me han gustado Pero la verdad es que Este Te puedo Lo que pasa es que este Ah bueno pasa por aquí Por el árbol Sí Yo creo que por aquí No digo porque Aquí hay una ley No bueno pero yo creo que Venga con Edgen Que no ha gastado ninguno Que este es el último punto Vale Pues Tiras tú Que tienes Una iniciativa Cuando me voy a liar Que por cierto Iba a hacer el palanti Y se movió Sí Le ibas a gastar A ver si te vas A tumbar Para el palanti Ahí estamos Para ti Todo tuyo Bueno chicos Recordad siempre Primero Elfgen De haber aquí Bueno tienes que chequear Terror Perdón Que ha hecho Claro antes de mover Cierto Cierto Te había hecho el aura Aterradora Bueno bueno No sé Ahí Este valor 4 A ver 4 ¿Qué le harías? Bien Bien 8 Bueno Bueno se queda aquí A una WM Vale Se queda ahí En el aire Y nada Primero en abrazo A 3 más Vale En trayectoria Para ver si le pega Al caballo ¿No? Le pega de arriba De arriba Me río Por vamos Nada hemos dicho Que era 4 ¿No? Sí Con el más 1 Por el escenario 4 Bueno Repite para el ir ¿No? Ahí estamos Vamos a 4 Pues tiro mi último destino Y no lo salva Así que una heridita Vale Saruman Chequen sin destinos Y le quedan 2 heridas Vale Vale Y llegaba esto ¿no? De aquí Sí creo que solamente llegaba A estos 4 Sí a estos 4 Yo creo que llegaba A estos 4 Vale De manera que Nada Aquí sí que vamos a cargar Al caudillo Vale Vamos a cargar aquí a este Y estos 2 Nada Vamos a cargar Llega ¿no? Yo creo que vamos a meterlo Pero está cargado Llega bastante ¿No? Sí bueno Eso ya De manera que Te ha anulado el movimiento Movería yo con todo Sí mueves tú todo Ya no Vale Pues nada Este va a cargar aquí Te lanzo al venado ¿No? Entra Vale Con un más 1 Iría a defensa Como os he dicho Que tiene Este tiene 3 defensa Defensa Irás a 3 es Vale 3 es Con un más 1 Vale Con otro De manera que He movido aquí unas 4 pulgadas Me quedaría en 6 No llego a cargar Pero bueno Me quedo por aquí ¿Vale? Más, más, más Este Te voy a cargar al caudillo Me tiene poder el caudillo El caudillo no Tiene combate 4 además Vale Estos 2 Uff Me quedo aquí sin peña De verdad me vas a Vas a fastidiar Estos 2 Vale Bueno, te lanzo al venado Sí A Zidane Vale 4 Eh, sí Bueno, no tiene penalización Sí Sí, no tiene Ahora no Sí, sí Arriba, abajo Al cima Al pecho Uy Al pecho Pues sí Eh, tiro al destino Sale al destino por lo menos Vale, pues voy entonces Lo que me queda Venga Con Feodred Se quedará sin Y tenemos el combate de Menedico Vale, pues ya ¿Cuál lo hacemos? Vale Vale Todo tuyo De manera que Ceodan ha cargado Son 3 dados Vale Yo me voy a escudar por si acaso Porque Ya que Ya que Y el hijo son los claros Vale Vámonos Vale Tengo un punto de poder con Ceodan Bueno, vamos a intentar Vale, pues lo que se ha adelgastado Como lo menos Pero es que es un combate de Menedico Sí, sí, no Ahí, ahí no Vale Yo solamente tengo 2 puntos con el Genes Vale Va al suelo así que no lo tiramos Sí, nada Tírale Eh Tiene defensa 5 O sea que nada Va a... Bueno, no, perdón Con el escudo 6 Vale Ceodan ha cargado Puesta 5 Vale, todo Vas a 5 Vale, ya venía que tiro los 6 dados Vale Vale 6 a 5 Ceodan te hace 2 2, vale Y bueno, tira con el otro y ya está Tienes una destina Tengo un destino o dos ellos Bueno, sí, lo tiro ya Si no Vale Pues nada Fuera Y estos dos pueden redirigir cargas Voy a ver si con Ceodan Saltando la barricada Puedo cargarte a Cildan De manera que me planto aquí Vale Y hago el chequeo Recordad que como es quien es experto Puede repetir la tirada de salto Me interesa sacar el 6 Porque si saco de 2 a 5 Se quedaría aquí clavado Porque ya está Vale Vamos a poder ser 6 Repite si quieres Lo repetimos Puedes sacar un 1 ahora Esto es lo que ha pasado por ahora No, bueno Puedes sacar un 1 Si repites Te puedes caer Te puedes caer Te puedes caer Nada, se queda ahí Pasa y ya está Y... ¿Qué haces, Ceoden? Tú estás más mayor Para saltar Nada, vamos a ser conservadores Es que me puede ganar el pulpo Sí, me voy a quedar aquí Vale Vale, pues se va entonces mi combate Venga, combate rico Son 3 estados Te lo pongo muy difícil Te lo pongo muy difícil Joder, encima sin poder Un 6 maravilloso Pues un 6, menos mal Bueno, todo esto por 2 Con el odio y demás Nada, te he dejado ahí al accedor y a la merced Pues es que la cosa Que ahí no puedo hacer mucho Sí, vamos Tengo que ir Porque ya Si me han matado al gaudillo Si me han matado al gaudillo Vamos a intentarlo Me había atrapado Vale Y faltaría este de aquí Como me has cargado con todo Pues... Te voy a quitar aquí uno por lo menos Estupendo Vale ¿Mandaba yo los combates? Sí, todo culo ¿Vas a hacer este? Vale Son... Ahí te creo que te he cargado yo Vale, como tiene escudo me voy a escudar Por si acaso Ya total Nada Duplico esto Vale Un Bueno, a 4 ¿Este también te he cargado? Sí Sí, me lo has cargado Muy bien, muy bien A ver si... Venga, ahí Este... Con el odio arrojan a 4 Míralo Odio arrojan Me está dando la vida Eh... Saruman Vale Saruman son 2 O sea, 2 tuyos Yo tengo 2 Y como he cargado 2 Son 2 Yo 1 Tú tienes más combates Espérate que todavía se venga Saruman, eh Míralo Míralo, Saruman Saruman No, es que... Solo vales para lanzar Saruman te va a dar un bastonazo Eh... No me puedes romper el... No te puedo romper nada, pero... Eh... Sí, bueno El caballo es que no me interesa Así que venga Al tío No, pues una heridita Una heridita Por lo menos, bueno, tiene 2 Pero es que no sale nada, tío Mira Es que tú también Es de los míos Vicente es de los míos 6, 6 Tu va a hacer un partido de tánico Venga, este si quieres Vale, 2 Ahí más cargado Hay un cargador también Los contadores Un 6 Y para ti Y... Vamos a pegarle 2 al del escudo Vale A 5 es muerto Y al otro a 4 Muerto también Sí, también a 4 Este... Vale Ese... Limpiezas vila Nada Y... Limpiezas vila, dígame Dale Muerto también Este también Venga No, no, no Esto es lo que suelo hacer yo Normalmente con la gente Vale Y sería A ver si por lo menos Consigo matar un héroe Vamos a teodred Mira Aquí patino Vale, pues yo tengo 4 dados Vale Bueno, como no tengo poder Me da igual Vale Te gano, estará atrapado Y las heridas de Zirdan Son dobles O sea que... Vale, pues tiro El rojo va a ser El dulendino Que va a 6 Y el otro va a 5 Vale Pues nada, ahora Y Zirdan Que aquí está Por lo menos que El honor Cuatro ataques De heridas dobles Pues dos heridas Lo tienes que hacer a 5 Vamos a hacer los destinos Tengo un único destino Así que ya me como dos Te comes 4 Nada, te comes 4 Pero bueno Si me salgo una herida No Se multiplican Son dobles Las heridas Son antes de que tiene el destino Pues nada Bueno, por lo menos Por lo menos Ha vengado ahí Ha muerto a hacer Chicos, ya hemos acabado la partida Ha acabado en el momento En el que Miguel ya ha bajado Por debajo del 25% Y bueno Vamos a hacer el conteo de puntos ¿Vale? Hay 3 ítems a valorar El primero era Herir o matar al líder enemigo Que en ese caso Yo sí que te... Esa es la diferencia Esa es la diferencia De ganar o perder Y bueno Decid que el siguiente punto Era desmoralizar Los dos estábamos desmoralizados De manera que eran 3 puntos Para cada uno Y el último punto Que era más importante Era el de los herbes Yo te he matado primero A Caudillo A Caudillo Me han reventado Y después ahí Yo le he acabado con Cedred Y al saltar la valla Se ha venido ahí Se ha dejado ahí Un punto Si Dan se ha vengado ahí Por lo menos Bueno de manera que Puntuación total Al final ha sido Un 5-4 a mi favor Que la verdad es que El resultado Ha estado bastante igualado Y bueno comenta ¿Qué es lo que más te ha gustado La partida? Bueno pues aparte De la temática Que ha quedado muy bonita Pues al final Pues se derrojan Cuando carga Pues revienta Con tropa tan flojita Los Benablos Han hecho un destrozo también Y es que ha tocado la partida Que encima con lo de la oscuridad Al más uno para ir Y tal Es que los Benablos Después está 3 Con más uno para ir Es que hacen padre Pero bueno Al principio me han reventado bien Luego ya por lo menos Hemos remontado un poquillo Matando unos cuantos caballos Pero Aunque te he matado mucha tropa En los primeros turnos Eso tampoco tenía mayor trascendencia Porque lo que importaba De verdad Era matar a los héroes Si te das cuenta Que te mueran los que quieran Que si tú me matas un héroe más Me ganas Y Salomán se ha salvado La última también De Milagro contra el Jem Y bueno Decir que a mí Por lo menos la partida Me ha molado un montón Porque ha sido temática Y Salomán con los Dunedinos Ha salido el rey De Doraza Y a pegarse Me ha gustado un montón La he disfrutado Espero que tú también lo hayas Sí, sí, está muy bien Está muy chulo Y nada, Emilio, un placer Bueno, encantado Nos vemos con los turneros ¡Suscríbete al canal!